Ok chicos, son aproximadamente las 5 de la mañana, estoy grabando con mi iPhone por si tienen dudas de la calidad y con unos micrófonos de Ulanzi, unos buenos micrófonos calidad-precio, a veces me han fallado un poquito, pero bueno, que se hace, a ver si me compro unos Rode pronto, pero en fin, voy a preparar la maleta porque nos vamos de shoot hoy, vamos a hacer unas fotos en un bosque a una modelo, la modelo es una muy buena amiga que se llama Laura, les dejo, bueno, ahí se las presento luego, les dejo su Instagram y me van a acompañar James y José, José me va a hacer el favor de grabarme, que siempre se ofrece, que es súper buena onda, ya lo han visto en mis videos, en sus fotos de las motos y vamos a ir a un bosque en Santa Elena, vamos en moto a hacer las fotos, eso sonó como un verso, sin esfuerzo, en fin, vamos a preparar la maleta y apenas la tenga lista, les muestro todo lo que voy a llevar, voy a hacer las fotos con mi cámara y con luces LED solamente, maleta, ya estamos listos con la maleta, bueno, el lente principal que voy a usar va a ser el Make 85mm 1.4, este va a ser mi lente principal, por si acaso me voy a llevar este, que es el 35mm Viltrox 1.8 y por si acaso voy a llevarme en la cámara en la ZV10 un 20mm Viltrox también 2.8, todos estos son lentes full frame en una cámara APS-C, por acá tengo la campana de Ziyun, esta es la campana pequeña para colocársela a las luces de Ziyun y acá tengo por si acaso un softbox, un softbox no, esto es un octabox miniatura, ¿cuáles son las luces que voy a llevar? mi luz principal va a ser esta, la X100 de Ziyun, una belleza de luz y va a ir por supuesto con batería, llevo de estas baterías llevo una, dos, tres, cuatro, cinco baterías, cinco baterías para las luces, esperen me organizo esto aquí un segundo para poder seguir mostrándoles, esta va a ser mi luz de recorte, esto es una X60, pero lo especial de esta luz es que es RGB, ahí pueden ver el nombre X60 WRGB Copfield Light, esto es una belleza de luz, ya la verán en acción, por acá tengo por supuesto más baterías para mi cámara, por si acaso más baterías y mis micrófonos que los tengo puestos, que lo están escuchando en este momento, estos no les sé el nombre pero son muy buenos, que más por si acaso también, yo soy muy de por si acaso, tengo otro modificador pequeño en caso de que se me dé por usarlo, si esto es una campanita, espérenme y la coloco como debe ser, así, un difusor muy chiquito, él no da una luz súper difusa, da una luz más o menos dura, más o menos difusa, y eso es todo, bueno ahora me voy a bañar, me visto, espero que se hagan más o menos las ocho de la mañana, y mientras tanto voy a estar bajando un software nuevo que salió, que con ese software es como un plugin de Photoshop, con el que vamos a probar qué tal quedan las fotos, porque es un plugin de inteligencia artificial que hace muchas cosas al mismo tiempo, y te arregla todo y te deja bien bonito, es como un plugin que te hace arreglo de piel, te hace dodge y burn, y te deja la piel con muy buena textura natural, sin que se vea falso, entonces vamos a probarlo, ese se llama Rebloom, entonces Rebloom para Photoshop, y también puede ser utilizado como software en solitario, entonces ese software si no estoy mal también tira para Lightroom, pero les voy a mostrar cuando ya tengamos las fotos listas, vamos a ver qué tal ese software, entonces bueno, los veo allá donde Dani en el estudio mientras maquillamos a Laura. Bueno, ya llevamos varias fotos hechas, lo que pasa es que se nos olvidó grabar, se las muestro aquí un momento. Laura está sentada allí en el árbol y vamos a hacer unas fotos un poquito más hippies, pero bien iluminadas, vamos a estar iluminando con Pásate la Luz, vamos a trabajar con esta, esa es una X100 de Sijun, y la otra es una X60 RGB, la RGB acaba de salir apenas hace unos días, la X100 va a ser nuestra luz principal, entonces John, enciéndetela, déjala otra en el piso si quieres, y esta luz la vamos a colocar aquí un poquito aquí arribita, como por aquí, arribita, eso es, que le haga esa sombrita sutil en el cuello para que la cara se le marque, pero entonces vete un poquito más abajo, por ahí, eso es. Entonces justo ahí yo voy a, yo tengo un 85 milímetros, entonces el 85 milímetros a 1.4 va a evitar que salgan esos alambres, eso espero, pero yo voy a tener que pegarme bastante aquí. Entonces te duermes en el árbol y te arreglas el cabello un poquito por aquí, que lo tienes ahí, ahí está la foto, no sé si la puedan ver en la cámara, pero miren cómo se ve eso de bonito. A subir un poquito la velocidad de obturación. Estoy en un milésimo, miren que tengo diafragma 1.4, un milésimo, ISO 100. ¿Qué quiere decir esto? Esa luz está buena, esa luz está muy buena. Entonces voy a hacer unos close-ups de Laura, esperando que el make me dé buena distancia de enfoque, entonces Laura, subes un poquito la carita y cierras los ojos de nuevo. Listo, ahora yo voy a utilizar la magia de la pantallita flip, el mejor invento que se ha hecho de la fotografía, y voy a dispararla desde acá arriba. Laura, puedes abrir los ojos y mirar acá arriba, eso es. Muy bien. Entonces este es el resultado de la foto para que vean ahí cómo quedó de bonito. Ahora vamos a cambiar el lugar. Vamos a... Vamos... Vámonos al centro, pero al centro de acá que tiene más sombrita, y vamos a iluminar con esa luz. Vámonos aquí. Entonces Laura, vas a hacer la posición esta con los brazos totalmente atrás, casi como si no se te vieran allí, eso es. Vamos a tratar de que quede de fondo todo el camino. Entonces ubícate... Sí, ahí está. Entonces los brazos bien atrás y como si fueras a salir volando, ¿vale? Cabello de nuevo. Adán y te lo dejó bien bonito, pero no me agrada que te quede tanto. Eso es. ¿Listo? Entonces, hacia arriba. Y yo voy a bajar un poquito el centro de la cámara. O sea, no voy a estar disparando desde el pecho, sino un poquito más abajo, como por aquí. Así, eso. Baja un trije el mentón. Ella está saliendo a volar, literalmente. Ahí, quieta, 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 quieta. Listo. Bien, entonces esas fotos... Miren el RAW. Miren el RAW. Cómo se ve de... Mira. Se están quedando espectaculares. Miren, esta es una de las que ya habíamos hecho. Entonces, bueno, vamos a seguir haciendo algunas más y voy pasándoles aquí en sucesión como van quedando las otras. Y en un rato hablamos si cambiamos de lugar o nos vamos a otro lado, que hay un bosque como más oscuro. A ver si quizás nos da tiempo y no nos coge la lluvia porque tenemos que actuar rápido. Aquí llueve de repente y no queremos eso porque yo pagué un montón de plata por ese maquillaje. Entonces, no quiero perderla. Entonces, bueno, vamos a trabajar. Ya voy a liberar a José que me está ayudando a grabar para eso. Ya lo conocen de mis videos. Bueno, entonces vamos a darle. ¿Te quedas por abajo, mamá? Con cuidado, cuidado. Dale ahí va, segura. Eso es. Déjame ver si horizontal vale la pena. Marica, esto está tan... Mira, pongo la mano y todavía se ve ella. Está demasiado... No, no vale la pena ponerla. Déjame ver si desde aquí... Lau, gira el cuerpo como si te fueras a acostar de lado, hacia acá. Te acuestas de lado, eso es. Así es. Y tu brazo, ese brazo ese, lo usas como... Eso es. Oh, por Dios. Yo voy a estar aquí desde el piso. Y voy a darle una composición extraña. Eso es. Lau, duérmete. Pero ahí se deja de reír. Eso es. Uy, espectacular. Tiene frío. Eso es. Eso es. Bien. Ahora sí, luz. Puedes colocarte una mano en el... ¿Qué pasó? Una mano en el... Las dos manos en tus piernas. No tan afuera, más hacia el cuerpo, más cerca del cuerpo. Más juntas. Puedes ponerlas una como arriba de la otra. Eh, ahí. Eso. Más atrás. Eso. ¿Por qué me ríes? ¿Por qué me ríes? Porque cuando quedan así... Y yo... Sí. Y es difícil controlar las manos en esa altura. Después me río como es mi victoria, ¿no? O sea... Esta foto para mí es una victoria. Mira, parece que ya estuviera editada. ¿Cierto? Parece que ya estuviera terminada. Pero no. O sea, lo que le voy a hacer a esta foto va a quedar espectacular. Voy a ver si le agrego flores o alguna cosa a ver qué tal queda. Y... Bueno, ahí voy bien. O sea, deja exacto así. Así, así, así. Y esta mano de acá, puedes colocarla por aquí. O te puedes... Puedes separar la cabeza del árbol y agarrarte el pelo un poquito. A ver cómo se ve eso. Así, 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 así. Haz ese movimiento de nuevo. Creo que ya la tengo. Déjame ver qué tal. Madre mía. Indivina. Un tócaro de los que hay eso. ¿Cierto? Bueno, este clip se quedó sin sonido porque el micrófono se descargó y no me di cuenta. Pero básicamente estaba despidiéndome y presentándole a mis amigos. Muchas gracias, José y Jame por ayudarme. Y por supuesto, muchas gracias, Laura, que les dejo su Instagram para que los sigan. Bueno, ya estamos acá en el estudio. Ya tengo las fotos seleccionadas. Esta es una de ellas. Vamos a hacer un revelado rápido, un revelado corto. Pues ya lo tengo todo en la cabeza. Como les digo, cuando uno hace las fotos, a veces uno ya se las imagina reveladas. Y como ya tengo bastante práctica, pues ya sé qué es lo que voy a hacer. Entonces, esta foto la voy a revelar solo con máscaras. Y voy a hacer una máscara aquí de sujeto y una de background. Primero la de background, que es el fondo. Voy a bajarle un poco la luz. Aumentarle un poco el contraste, pero sacar las sombras para que el árbol se vea con detalle. ¿Listo? Ahora voy a hacer un duplicar e invertir para que escoja al personaje. Voy a bajarle un tris el contraste. Voy a subirle un tris las luces. Las luces no, las sombras. Y voy a bajarle un poco las altas luces. Y le voy a bajar también la temperatura de color un poquito. Ah, eso también lo voy a hacer en la máscara de atrás. Voy a bajarle la temperatura. Y a tirarle matiz verde. ¿Listo? Entonces ya ahí tengo el revelado que quiero. Pueden ver que Laura tiene, a pesar de que el maquillaje está muy bien hecho, todavía tiene partes que podemos corregir cerca de la boca y en las mejillas. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a abrir acá la foto. Y vamos a utilizar el programa que les dije al inicio, que se llama Rebloom. Voy a hacer un duplicado de la foto para que podamos ver el antes y el después. Y vamos a utilizar aquí filtro Rebloom. Rebloom Retouch. El programa es muy, muy, muy simple. Quizás hasta ahora es el programa o el plugin de Photoshop o el programa de inteligencia artificial para editar fotos de retrato más simple que he visto. O sea, no tienes que hacer nada. Esperamos que cargue. Recuerden que esto depende mucho de la tarjeta gráfica que tengan en el computador. Yo en este momento estoy grabando audio, grabando pantalla y utilizando Photoshop y ahora Rebloom. Entonces al computador ya empieza a costarle un poco. Entonces veamos de cerca lo que está pasando aquí. Miren el rostro de Laura como se ve de limpio y natural. Vamos a quitar el efecto. Miren todo lo que Rebloom corrigió. Manteniendo toda la textura de la piel sin ningún problema. Le quito las imperfecciones y le hizo un Dodge & Burn para nivelar las sombritas. Miren la frente, miren la parte de la frente. Cómo arregló todo eso. Ahora, esto tiene un par de controles. Tenemos el control de textura. Este nos permite conservar precisamente la textura original. Siempre al máximo lo tengo porque no quiero perder esa textura original. Y el de general es para saber qué tanta opacidad va a tener la corrección que se hizo. Entonces si yo lo tiro a medio camino puede que se vea un poco más natural. Pero de todas formas se ve totalmente natural si lo dejo en full. Tenemos aquí dos estilos. Tenemos el estilo natural y tenemos el estilo fashion. El estilo fashion se va a encargar de dejar la foto ultra perfecta como en las revistas estas de moda. No es un estilo que yo quiera usar pero vamos a ponérselo a ver qué pasa. A ver qué tan diferente es. Probablemente la cara se vea un poco más difusa. Sí, exactamente. Entonces miren ahora la enorme diferencia que hay. O sea, el Rebloom lo que hace es una corrección muchísimo más agresiva. Muy agresiva en comparación con el natural que no es tan agresiva. Entonces yo voy a dejarlo en natural porque me gusta mucho más. Le doy ok y ya ahí tenemos la corrección hecha. Entonces esa corrección no fue hecha solamente en el rostro. También fue hecha en el cuerpo. Sí, entonces tenemos que tener cuidado porque a veces, como en este caso, nos tomó una parte del cabello que no queríamos corregir. Entonces en ese caso voy a hacer una máscara para poder corregir ese pedacito y ya estuvo. Pincel y vamos a colocarla de color negro. Y regreso esa textura del cabello y listo, ya está. Entonces este mismo tratamiento voy a hacérselo a las otras fotos. Vamos a trabajar una de las fotos donde tiene el rostro en primera plana. Entonces en esta foto voy a aumentar un poco la exposición, bajar altas luces. Ahí recupero toda la textura de la piel. Voy a aumentar un poquito las sombras y a bajar la temperatura. Un tris, ahí está. Vamos a bajar el matiz también un poco. Listo. Y la vibrancia. Bueno, la vibrancia más bien se la voy a dejar quieta. Eso es todo. Vamos a ver qué tal los ojos. Quisiera recuperar un poco de ese color de los ojos de ella. Así que hago una máscara con un pincel y le bajamos el tamaño a ese pincel. Está muy grande aquí, todavía sigue estando muy grande. Ahí está bien. Vamos a seleccionar los ojos. Y voy a subirle un tris a la exposición en esos ojos. Ahí está perfecto. Listo. Entonces vamos a abrir la foto y nos vamos a Rebloom enseguida a ver qué tal trabaja en una foto ya de primer plano. Le damos su tiempito, que allí arriba te muestra la barra de carga. Y mira cómo. A mí me parece impactante esto. Mira, mira cómo corrige todo. Hasta los ojos. Miren cómo corrigen los ojos. Quita las venas, esas rojitas, en los ojos. Es increíble. Si le doy al Fashion, ¿qué pasa? Seguramente más agresivo todavía. Ahí termino de cargar. Sí, bastante agresivo. Deja la piel perfecta básicamente. Entonces el Fashion puedo usarlo, pero voy a bajarle un tris. Y ya está. Voy a darle OK allí. Y la diferencia es impresionante. Miren, este es el antes y este es el después. Los voy a dejar aquí lado a lado para que puedan verlo. Bueno, después de ya, debo por ahí una hora editando fotos. Les voy a mostrar aquí el resultado de algunas que elegí. Las personas que quieran usar Rebloom, hay varias opciones de suscripción. Pero les voy a dejar un link donde pueden tener una prueba gratis del programa. Luego de que esa prueba gratis terminen, pueden suscribirse de forma mensual o hacer un solo pago. Y con ese solo pago, que por supuesto es el más costoso, ya no tienen que pagar más nada, más nunca. Pueden pagarlo mensual, anual o un solo pago grande y listo. Jamás tienen que volver a pagar y les queda de por vida el programa. Yo lo veo bastante conveniente. Es muy rápido. Hace muchas cosas al tiempo. Incluso si uno lo utiliza como un stand alone, que aquí lo tengo, uno puede subir múltiples fotos. Por ejemplo, voy a poner esta, esta, para que vean la interfaz. Y miren que aquí abajo aparecen múltiples fotos y podemos trabajar de forma mucho más rápida. Pero cuando lo utilicen como programa individual, solo funciona si las fotos son en JPG. Esto no es un programa para revelar RAW, es solo para retocar un JPG ya terminado, ya finalizado. Bueno chicos, les dejo el link en la descripción. Espero que les haya gustado mucho el video del making of de estas fotos y de cómo las producimos con estas nuevas inteligencias. Y ya está. Se cuidan mucho y nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós. 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 Adiós.